Hola, seguidores, ¿cómo están? Es normal que cuando uno quiera incrementar la potencia de fuego de un buque de lo que podríamos llamar de segunda línea, es decir, de un patrullero de altura o de una corbeta o incluso una fragata liviana patrullera, es lógico pensar que el siguiente paso es incorporar misiles. Eso supuestamente es lo ideal, por supuesto que nos va a insumir, nos va a demandar una inversión mayor que un buque solamente equipado con un cañón de tiro rápido, algunos cañones complementarios de menor calibre y luego ametralladoras. Sin embargo, existe una opción, estamos hablando exclusivamente del calibre 76 milímetros, por eso siempre es interesante que los buques de una marina incorporen al menos este calibre porque es un calibre que ya nos permite operar con ciertos tipos de municiones, municiones especiales de muy buenas prestaciones y con tecnología realmente del siglo XXI. Lo que están viendo es el sistema DART de la Leonardo, o mejor dicho, de la Otomelara DART. ¿En qué consiste esto? Básicamente yo convierto, para explicarlo muy rápidamente y en términos que todos puedan entender, todos puedan entender, yo convierto mi cañón de 76 milímetros de tiro rápido, lo convierto en un lanzamisiles de corto alcance. ¿Cómo se logra esto? Evidentemente con una munición especial. Se engarza en la vaina, que normalmente dispara una munición de calibre completo 76 milímetros a una velocidad inicial de aproximadamente 830-835 metros por segundo, se engarza una submunición. Esta submunición tiene un diámetro de 42 milímetros más lo que se denomina el sabot, que es básicamente una cobertura plástica para que tome las estrías. Esta munición de 42 milímetros tiene unos sensores especiales que le permiten ser guiada por radar. Normalmente en este tipo de munición guiada se usa un AS láser, o sea una proyección láser, pero los italianos han vuelto al tipo de guía de los primeros misiles antiaéreos y lo que hacen es en la misma torreta en la cual está instalada el tubo del arma, a un costado de esa torreta proyectan a través de un sistema especial un AS de radar que el disparo subcalibrado, el llamado DART, el dardo, va navegando por dentro de ese AS y golpea el blanco. De hecho no necesita un impacto directo, ya que los dardos de 42 milímetros de diámetro que pesan alrededor de un kilo 650, comparado con los 7 kilos de la munición de calibre completo, ese mini misil, podríamos decirlo, de un kilo 700, tiene incorporado un espoleta de proximidad. Por supuesto que al ser un proyectil, el que es guiado, un proyectil más liviano, se proyecta desde la boca del arma a mayor velocidad que el estándar. Estamos hablando de 1150 metros por segundo, comparado contra los originales 830, 840 metros por segundo. Que una munición de 42 milímetros tenga incorporado un espoleta de proximidad, no es realmente un milagro, ya que la munición Breda Bofors tiene 40 milímetros, es decir, la munición que se utiliza para los Bofors de 70 calibres en todo el mundo, ya se logró esa tecnología de la espoleta de proximidad en 40 milímetros a principios de la década de la 80, es decir, una tecnología bastante probada. De todas maneras, el punto importante acá es que yo con este sistema puedo hasta cierto punto suplementar y no extrañar tanto, en marinas que no tengan realmente muchos barcos misileros, un sistema de defensa de puntos cercano. Es decir, que significa cercano, digamos que con un alcance máximo de entre 3.500 hasta 5.000 metros. Acá lo van a ver disparándole, están viendo, disparándole a blancos que están a una distancia máxima de 5.000 metros. El impacto se produce cuando el blanco está entre 4.500 y 4.800 metros, y como podrán ver, son impactos bastante certeros en drones que vuelan un poco por debajo de 400 kilómetros por hora. Por supuesto que se supone que también puede, digamos, derribar sistemas aéreos que vuelen más rápido. Pero no deja de ser interesante que esta capacidad que ahora está tan de moda atacar barcos con drones, lo podemos ver en la guerra ruso-ucraniana, todo el conflicto dentro del Mar Negro, no deja de ser interesante que a partir de una inversión que no es mucho mayor a un cañón de tiro rápido normal, se puede obtener este arma que verdaderamente incrementa la potencia de fuego y la precisión, eso es importante, incrementa la precisión ya que mantiene una guía hasta el final del recorrido. Hasta el final de la trayectoria de estos subcalibres podemos golpear blancos que se mantengan incluso con una alta velocidad subsónica. Esto de alta velocidad subsónica evidentemente se dice contra, o mejor dicho se piensa esta declaración de la Leonardo, contra los misiles antibuque, que la mayoría de ellos son de velocidad subsónica. Algunas de velocidad subsónica no muy impresionante como el Harpoon que va a 900.000 kilómetros por hora y otros con una alta velocidad subsónica como el Exocet 3, Block 3, que va a cerca de 1.150 kilómetros por hora. Que puedan derribar misiles antibuque, eso habría que probarlo, pero definitivamente todo tipo de amenazas que vuele a una velocidad inferior a 900 kilómetros por hora, y les puedo asegurar que hay muchísimas de esas, el buque se puede defender de manera bastante efectiva. Y esto también le da un salto de calidad más a esos buques que son los más humildes de toda la familia de barcos militares, que son los OPB. Un patrullero de altura equipado con el Leonardo 76mm, tiro rápido y sistema DART, ya da un salto de calidad que directamente no lo tienen aquellos que simplemente están equipados con un 40, un 57 o un 76mm, pero de generación anterior. Eso es todo por ahora, me voy despidiendo, que la pasen bien.